hola buenos días bienvenidos a los diarios de gordon y aquí estamos en ávila estoy en ávila de verdad estoy de retiro y yo voy al retiro dos veces al año y es un fin de semana con con gente semejante sabes con gente muy buena para meditar para centrarme un poco y hemos cambiado de sitio y ahora estamos en en ávila ávila tiene fama por sus piedras vale no sé si podéis ver la cantidad de piedras que hay aquí y son son piedras muy muy duras muy duras estas pero como se nota que que son muy piedras muy lisas que quiere decir que han estado aquí con la lluvia y todo mucho tiempo mucho tiempo y es una zona este es un club de vela y es una zona lejos de la carretera principal una zona tan tranquila tan tranquila y nunca he estado aquí pero me encanta y claro que con el agua y hoy hace un día de no de calor pero tampoco de frío y es el primer son las primeras semanas de ya un cambio ya viene la primavera y está todo todo muy bien entonces hoy es domingo vuelvo hoy pero voy a pasar un ratito con mis amigos y luego volver a casa duermo no duermo bien estos fines de semana porque porque estás en una habitación con 20 personas y todos dormimos tenemos un colchón cada uno y dormimos allí juntos y claro que si estás con 20 20 personas alguien ronca y normalmente con 20 personas tres personas o cuatro roncan y no no lo soporto no lo soporto pero bueno es una cosa que no tiene importancia lo importante es estar aquí bueno viene un viene algo una moto entonces ahora voy a volver y pero quería compartir un poco de las vistas aquí un poco de lo que hay qué bien vale hasta luego chicos y Gracias por ver el video.